Solo se trata de flotar, se trata de vivir sin miedo a fallar Se trata de sentir, de experimentar, sube a mi nube de esta cis antimaterial Rubiales pone el beat y me dejo llevar, a kilómetros de aquí alguien me escucha en su hogar Sabiendo lo que fui, pensando que será, proyectando en positivo Alejándome de la ansiedad vivo, buscando un lugar donde dejar mi maleta Mientras los mercados se reparten el planeta, solo pienso, escribo y grabo como forma de evasión Estando fuera de su estado, flotando en cada renglón, esa es mi meta Conseguirla no es poco, solo tengo una razón, no me la quiten por loco Tanto darle al coco, tanto aguantar la presión, solo tengo un corazón bombeando medio roto Cada latido va llenando mis arterias, busco ese camino que me aleje de miseria Abriendo la ventana de la histeria, sumando historias, restando valor a la materia Cada latido va llenando mis arterias, busco ese camino que me aleje de miseria Quiero flotar por los anillos de Saturno y así poder conectar con la antimateria Y yo ya sé que este poeta sin poesía, narrador sin prosa, foro ni alejantía Más le valdría quedarse afónico en su ángulo, sanar su corazón sintónico, sinfónico en octámbulo Pero ante tanto tonto espasmo de párvulo y frente ingente círculo, ridículo de zánganos No ve más vínculo que el del patíbulo en descanso, o este grito de repulsa y desembarco Vomitar el nudo, un crudo campo de cálculos y amperios Y el solo y serio sello, fatigado del acorde de los miedos, de los que no quede más que esto Arquitectónica sin taburetes o palacetes, solo páginas casi ni lógicas, pero que animan De nuevo un paso de altura rupestre, desde el añoro de un otro hora sin excesor y peste Cada latido va llenando mis arterias, busco ese camino que me aleje de miseria Abriendo la ventana de la histeria, sumando historias, restando valor a la materia Cada latido va llenando mis arterias, busco ese camino que me aleje de miseria Quiero flotar por los anillos de Saturno y así poder conectar con la antimateria